En pleno día de Halloween, Rudy Sports Park te presenta una super noche. Ven a bailar y pasarla de lo mejor con Dos Guys. Dos Guys. Y lleva tu disfrace preferido porque podrás ganar en el concurso de disfraces. Especiales en la barra de las 7 hasta las 9 de la noche. Para reservar tu mesa, llámane a Jonathan al 432-813-3520. Dos Guys llegan este 31 de octubre. Pleno día de Halloween. Rudy Sports Park. 409 al este de la calle Scarborough, Midland. ¡Gracias!